Buenas noches, empecé a hacer plana, bueno, esta es la ropa de hecho, la mujer, aprender a hacer de bien, mira, sobre dos, una, dos, tres, cuatro, esta es la cosa, un puto, dos, ahora, este era para antes, para antes, ahora, esto, esto hace la cosa, aprenderlo, muy bien, para atrás, para abajo, para abajo, ve, lo ve, aprender, esto es muy difícil, pero, usted lo hace, aprender, aprender, ahora, ve, bien o mal, no está, ahora, ve, mira, sube, otra, gracias, adiós.